Cada arcángel tiene un día de la semana asociado a ellos. Cada uno tiene sus propias energías y cualidades únicas que podemos invocar en su día correspondiente para recibir su apoyo y guía espiritual. El arcángel Miguel, cuyo día es el domingo, es conocido como el protector y defensor divino. Podemos llamar a Miguel para recibir protección, fuerza y valor en nuestras vidas. El arcángel Jofiel, cuyo día es el lunes, nos brinda sabiduría, iluminación y claridad mental. Podemos invocarlo para encontrar inspiración y guía en nuestros proyectos y decisiones. El martes es el día del arcángel Chamuel, quien representa el amor incondicional y la búsqueda de relaciones armoniosas. Podemos conectar con Chamuel para sanar relaciones, encontrar nuestro propósito de vida y desarrollar amor propio. El arcángel Gabriel, cuyo día es el miércoles, es mensajero divino y nos brinda inspiración, intuición y ayuda en nuestra comunicación. Podemos invocarlo para apoyarnos en la expresión creativa y en la toma de decisiones importantes. El arcángel Rafael, asociado al jueves, es el sanador divino. Podemos llamar a Rafael para recibir curación física, emocional y espiritual, así como para guiar a aquellos que trabajan en el campo de la salud. El viernes es el día del arcángel Uriel, quien nos brinda sabiduría, iluminación y conexión con el mundo espiritual. Podemos invocarlo para encontrar soluciones creativas, tener paz mental y acercarnos a nuestra intuición. Finalmente el sábado, es el día del arcángel Zadkiel. Este arcángel representa la transmutación y la liberación de energías negativas. Podemos llamar a Zadkiel para limpiar y sanar nuestro ser, así como para liberar patrones de pensamiento y comportamiento limitantes. Recuerda que puedes invocar a los arcángeles en cualquier momento, no solo en su día correspondiente. No olvides suscribirte a nuestro canal, Oraciones para Sanar, y podrás recibir más oraciones, consejos espirituales y tendrás la oportunidad de acercarte cada vez más a una protección infinita. Déjanos tus comentarios para conocer tus males y poder ayudarte con más. Oraciones para sanar. Antif вос取llences, anuncios espirituales, anuncios espirituales. Francia. Cuusto. Estar.